Con un recuerdo para Marco, un niño de cinco años que conocí justo un día como hoy, el Día Mundial de las Enfermedades Raras en León. Marco tenía síndrome de Shang-Shiaf-Yang y hace más de dos meses su padre Ricardo me mandó un e-mail para contarme que después de cinco años polimedicado, con una severa discapacidad intelectual, con tracheotomía, con sonda para alimentarse, pero también con todos los cuidados posibles y con todo el amor del mundo. Hace dos meses Marco murió acompañado y rodeado de su madre, de su padre y de sus hermanos. Aquel día en León Marco y yo no pudimos intercambiar ninguna palabra, pero puso su mano sobre la mía, me dio un beso y me miró. Y eso fue suficiente. Marco no es el primero y tampoco va a ser el último. Estamos hablando de enfermedades raras. Y cuando no se puede curar, se puede cuidar.